Porque Dios te dio en donde cantar, y en cantar corazones, ahora, con su propio estilo, te canta. ¡Vamos, Miguel Angeli! ¡La amante del Perú! ¡Los extraordinarios del amor! ¡Sólo para ti! ¡La amante del Perú! ¡Logarás que vuelva! ¡Tardecerá y yo estaré! ¡En brazos de otro cariño! ¡Vas a llorar por mi amor! ¡Vas a implorarle que te perdone! ¡Recordarás que mi amor! ¡Si vale la pena! ¡Vas a llorar por mi amor! ¡Vas a implorarle que te perdone! ¡Recordarás que mi amor! ¡Si vale la pena! Cuando me vaya de aquí, llorarás, sufrirás, porque no encontrarás un amor como el mío. ¿Por qué Mónica y Angeli? ¡Sólo hay una! ¡Y no se parece a ninguna! ¡Esa vueltecita, vueltecita! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! Cuando me vayas de ti, vas a llorar, no supiste valorar mi cariño. Te quedarás solito, me rogarás que vuelva, tardecerá, yo estaré en brazos de otro cariño. Te quedarás solito, me rogarás que vuelva, tardecerá, yo estaré en brazos de otro cariño. ¡Vas a llorar por mi amor! Vas a implorarle que te perdone, recordarás que mi amor, si vale la pena. Vas a implorarle que te perdone, vas a implorarle que te perdone, Recordarás que mi amor Si vale la pena Francisco Blanca, Lourdes Cárdenas A media choque, esa vueltacita Vas a llorar por mi amor Vas a implorarle que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Vas a llorar por mi amor Vas a implorarle que te perdone Recordarás que mi amor Si vale la pena Y nos vamos a la selva central Nuestros hermanos de Chanchaballo La Merced Michanaki, San Teipo, San Martín de Pangoa Y así llegamos a mi linda tierra Masamari Esa cinturita Ese pasito, pasito Para aquí, para allá Para aquí, para allá Siempre con Monical Chanchaballo Chanchaballo O Bermen Chanchaballo Producoritost Panense Abre